chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy veremos con un vídeo bastante bueno vamos a estar hablando un poquito referentes sobre filtraciones actualmente ustedes ya saben que tenemos disponible lo que sería el servidor avanzado para estas personas que me están preguntando por ahí cómo descargarlo recuerden nuevamente que éste se va a estar habilitando hasta lo que sería el 21 sólo que algunas personas como yo tenemos acceso anticipado lo que sería esto pero igualmente les traemos lo que sería información para que ustedes tomen en cuenta algunas de las cositas se esperen hasta el 21 chicos si lo quieren estar probando si quieren estar entrando en lo que sería este servidor avanzado ahora chicos dejando esto a un lado ya saben nuevamente apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire vamos con lo que sería la información chicos de una yo me encargo de conseguirles varias cositas de hecho primero que todo empezamos con estos ítems lastimosamente chicos algunos no nos muestran ni un diseño ni siquiera lo podemos estar viendo lo que sería el juego pero vamos a estar viendo varias cositas así que veas en el vídeo completo por acá tenemos lo que serían cuatro skins chicos que las cuatro skins llevan como nombre sd muy importante con eso ds como lo pueden ver por acá ds green obviamente el ds me suena mucho por ahí pero aparte estoy porque yo les quise mostrar esto sería por esta razón de acá chicos que nos traen como un nuevo efecto nos dice efecto especial 2d no sabemos cómo van a ser la temática no sé si va a ser con esta colaboración de demos legend podemos leer no recuerdo muy bien cómo se dice o cómo se pronuncia pero igualmente pasarles a notificar lo que sería esto junto con estos chicos por acá tenemos más skin que ya ahora sí al menos nos muestran un poquito de spoiler de cómo más o menos van a hacer que de hecho tenemos esta skin de por acá se llama presencia básica obviamente una skin versión masculina lastimosamente no podemos ver sus diferentes partes pero si no se especifican qué va a hacer con esta temática de potencial al igual de esto tenemos la versión femenina que igualmente por acá la podemos estar viendo se llama presencia esencial para que más o menos ustedes la vean por ahí también tenemos disponible este por acá paquete rugido de corazón creo que este si no me equivoco es como un reciclaje de una que tuvimos anteriormente igualmente por ahí se los paso a notificar para que más o menos ustedes vean y también tenemos esta otra por acá conejita de algo de algodón para que más o menos ustedes vean lastimosamente no podemos ver sus diferentes partes pero obviamente si podemos ver por ahí lo que sería pues la skin ahora que tenemos más skin chicos esta skin de acá a mí en lo personal me gusta el diseño que podemos ver por esta parte de acá al igual de esto pues sus diferentes partes por ahí también nos muestran algunos spoilers se llama destello feroz ojito tenemos esta mascarita que creo que es reciclada una skin que salió antes igualmente por ahí se los paso a notificar tenemos esta otra skin de por acá paquete espíritu libre ojo que es uniset no se especifica en temática uniset lo que sería esta skin y creo que va a ser como con temática de rango por el color obviamente de la camiseta igualmente por ahí lo podemos estar viendo tenemos este otro de por acá jugador prot ojito una skin también algo pues a simple vista creo que se ve bastante bien tenemos esta otra de por acá chicos por ahí ustedes pueden estar viendo como se los dije chicos no podemos ver mucho no serían algunos spoiler o filtraciones que tenemos para la próxima actualización junto con esto chicos tenemos disponible por acá también lo que serían algunos avatar para que más o menos ustedes vean creo que esto serían con la temática de la nueva personaje es útil para que más o menos lo vean por ahí tenemos este otro de por acá que se llama estesio feroz posiblemente esté llegando con la skin que les acabé de notificar espero y nos llegue en algún evento gratis por ahí y ya tenemos algunos iconos por acá también de lo que sería diferentes rangos junto con esto tenemos algunos fondos también por acá podemos estar viendo este tenemos este otro de por acá que pertenece al destello feroz que ya se los había notificado tenemos este otro de por acá obviamente de duelo de escuadras al igual de esto tenemos otros por ahí para que más o menos ustedes lo vean por ahí vemos por acá chicos con filtraciones por acá tenemos disponibles algunas mochilas que he encontrado estos dos diseños tenemos esta de por acá que lastimosamente no lo podemos ver ninguna de estas a ver ni equipándola en el personaje podríamos ver vamos a ver esta de por acá a ver si de pronto también a ver bueno no pero por acá ustedes pueden darse una referencia también tenemos algunas cajitas de loot para que más o menos ustedes lo vean por ahí obviamente algunas cositas que tenemos dentro de los archivos del juego por acá ya tenemos novedades más buenas y empezamos con armas evolutivas chicos ojito con esto que tenemos una grosa obviamente evolutiva que de hecho por acá podemos ver que sólo va a tener siete niveles eso me alegra muchísimo porque últimamente le están metiendo hasta ocho niveles y creo que pues sería una gastadera de diamantes obviamente nos especifican que vamos a tener un emote exclusivo efecto de eliminación y entre otras cositas para que más o menos lo vean por ahí lastimosamente no podemos estar viendo lo que sería esta skin de arma vamos a ver si en mejora nos especifican algo tenemos el emote exclusivo bueno no nos especifican mucho que digamos pero es con temática Sairo Sayori ojo Sayori por acá podemos estar viendo esto no sé si tenga que ver obviamente con esta próxima colaboración que vamos a tener disponible pero bueno por ahí la pueden estar viendo junto con esto chicos tenemos disponible esta skin de katana que esta me llama mucho la atención porque miren que tiene como efectos no sé si vaya a ser una katana evolutiva chicos ustedes ya saben que Garena Free Fire nos traba puños evolutivos y ahora tenemos esta katana obviamente con todas estas novedades por este lado de acá chicos por acá tenemos disponible que se puede eliminar los enemigos derribados WTF cambia libremente de forma del arma dentro y fuera de las partidas efecto de eliminación, efecto de golpe, efecto al atacar y mostrar en el lobby ojito que tiene muchos privilegios a ver no la podemos estar viendo tampoco por acá lastimosamente no podemos ver mucho de esto pero por ahí tenemos un indicio chicos katana evolutiva para la próxima actualización junto con esto tenemos por acá lo que sería pues uno de los pergaminos de la próxima incubadora que de hecho chicos la próxima incubadora va a estar llegando con la temática de MAC-10 efectivamente chicos vamos a tener una MAC-10 para la próxima actualización como incubadora lastimosamente no podemos ver absolutamente nada pero bueno por ahí se los paso a notificar creo que esta información si está bastante buena estas recompensas a pesar de que no las podemos estar viendo vale la pena estar informado de lo que vamos a tener disponible tenemos por acá un bate huella guardiana por acá podemos ver el diseño chicos al igual de esto tenemos una pareglue por acá que va a ser con temática de amistad obviamente no se especifican a Yato y también tenemos a Kelly por ahí tenemos esta pareglue chicos que se llama héroe de oro para que más o menos lo vean creo que esta ya también estuvo saliendo anteriormente en anteriores actualizaciones con la misma temática y por acá tenemos disponible esta M14 chicos ladrillo guardián para que más o menos ustedes por ahí la tomen en cuenta esta skin de arma al menos si la podemos estar viendo chicos pues a mí no personal me gusta un poquito lo que sería el diseño no se ve nada del otro mundo igualmente por ahí se los paso a notificar para que más o menos ustedes lo vean por acá chicos ya estamos casi finalizando con lo que serían esto de las filtraciones seguimos con emotes tenemos algunos diseños por ahí como se los digo chicos no podemos ver muchas cositas pero si podemos ver algunos diseñitos por ahí tenemos este que se llama marcha al igual tenemos este mote que ya va por fin van a estar actualizando esto de los rangos el gran maestro obviamente para battle royale clasificatoria y al igual de esto para duelo de escuadras que van a ser los dos próximos emotes que van a ser implementados esperemos si se venga bastante bien y por último tenemos este que se llama mención honorable para que más o menos lo vean por ahí tal vez este mote esté llegando gratis no quiero ilusionarlos pero hay una posibilidad chicos para que más o menos ustedes lo vean por ahí y ya por último chicos por acá tenemos las últimas filtraciones citas que les puedo estar especificando obviamente que tenemos disponible en el servidor avanzado tenemos esta temática de bison para que más o menos lo vean tenemos la recompensa obviamente de duelo de escuadras max 7 dorada por acá la podemos estar viendo junto con esto tenemos la recompensa obviamente para battle royale de la temporada 36 una skin de parafall con la temática de luna chicos que por acá también podemos ver el diseño y creo que lo que muchos de ustedes entraron en el vídeo sería por esta animación que lastimosamente no la podemos estar viendo chicos para que más o menos ustedes lo vean por ahí obviamente no se especifican como una especie de dragón no sabemos con qué temática va a ser chicos obviamente en el nombre no se especifican in care el short que creo que es como algo relacionado con tormenta o algo así igualmente vamos a estar en lo que sería la espera chicos varias cositas podemos estar viendo obviamente mínimas en el servidor avanzado igualmente qué opinan ustedes referente sobre esto de todas maneras chicos esta ha sido lo que sería la información del vídeo del día de hoy ya sea nuevamente chicos si les gustó lo que sería este vídeo apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire